En la capital del estado, él trabajaba para el periódico El Imparcial. Ayer, como un acto de justicia a la familia del reportero desaparecido el 2 de abril del 2005, autoridades estatales y municipales inauguraron la pavimentación de la calle Primera en la Colonia Oriente, a la que se le impuso el nombre de Alfredo Jiménez Mota, cuya nomenclatura fue develada. Con la representación del gobernador Alfonso Durazo y acompañado del alcalde Luis Fuentes, el secretario de gobierno Álvaro Bracamonte Sierra manifestó que la inauguración de la pavimentación de la calle Alfredo Jiménez Mota es en cumplimiento del Estado mexicano al acuerdo de solución amistosa que se hizo entre el gobierno federal y la familia del reportero. Fue esto en diciembre del 2021. Ahí estuvimos en ese evento. Usted lo recordará. Se lo trajimos también. Es un recordatorio del coraje, valentía, lealtad, amor y persistencia de las familias mexicanas para enfrentar las adversidades del amor de los padres por sus hijos, enfatizó el funcionario. Con todo respeto, agregó deseo que esta conmemoración y homenaje les permita a los familiares de Alfredo Jiménez tener un poco de paz para atenuar el profundo dolor que les ocasiona su ausencia. Fue algo de lo que comentó ahí el alcalde Luis Fuentes Aguilar, ¿no? En este evento y en este protocolo.